Amigos, no por favor, es el primer sencillo del disco en vivo primera fila Desierto de Yuridia que fue estrenado el 20 de octubre del 2017 y esta canción fue compuesta por José Luis Roma, integrante del dúo de Río Roma. Esta canción es un tema dedicado a un amor mal correspondido. Durante toda esta canción, Yuridia muestra su energía, pasión y entrega. Su disquera Sony introdujo la canción con el lema Todos en algún momento hemos estado en esa aterradora friendzone en la que una sonrisa trata de esconder nuestro corazón roto en mil pedazos. Este sencillo logró posicionarse en número uno en México así que por eso lo tenemos aquí Me Suena Lovers en Esta Historia Me Suena. Amigos, no por favor.